Hola, el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos French Toast o pan francés con muy fácil de hacer y muy ricos. Lo que vamos a necesitar es pan en slice, como este, entre más grueso mejor, leche, vainilla, canela en polvo, mantequilla, dos huevos, y para decorar, fresas, azúcar glas, whipped cream y el syrup, que le echamos a los pancakes. Lo primero que vamos a hacer es romper los huevos, batirlos, y le vamos a echar la leche, mueves, la canela, en esta mezcla, si tú quieres, le puedes poner azúcar en el huevo, una o dos cucharitas de azúcar, le acabo de poner panilla, para que esté dulce la mezcla, pero, luego se lo voy a poner, porque ya le voy a poner el syrup y el azúcar glas, y ya, para mi gusto es mucha azúcar, pero tú le puedes poner azúcar a lo que es la mezcla del huevo. Ok, ya tenemos calentado nuestro sartén a temperatura media baja, media alta, perdón, y vamos a enjuagar nuestros, nuestros panes, y vamos a enjuagar nuestros, nuestros panes en la mezcla que acabamos de hacer. Ok, lo tenemos ahí. también, ya que está calentito, le vamos a poner mantequilla al sartén, enmantequillamos el sartén muy bien, esto le va a dar una presentación a sus fresh toast, inmediatamente, ponemos el fresh toast ahí. Ustedes van a sentir el ruido de la mantequilla, y vamos a dejar como unos aproximadamente 5 minutos. Bueno, así me salieron, asegúrense de no tener la, el fuego o la temperatura muy alta, puede ser temperatura media o baja, y que se cocinen lentamente, por un máximo de 8 minutos. Para que no estén, este, ahogados por dentro, ¿verdad? Pues aquí, este es el resultado de los fresh toast, y ahora vamos a ir a la decoración. Esta es una, esta es una receta que le pueden hacer para el día de las madres, un desayuno, un desayuno para el día de las madres, y de que les va a quedar muy rico, muy sencillo de hacer, que lo pueden hacer los niños en compañía de sus papás, y muy, muy bonito para el día de las madres, ¿ok? Aquí yo mezclé azúcar con canela en polvo, si ustedes desean hacerle así, para resaltar el sabor de la canela, que a mí me encanta mucho, me gusta mucho el sabor, le vamos a poner un poquito nada más, un cosita de nada, porque esto es, este es dulce, entonces le vamos a poner un poquito, azúcar glass, la vamos a, a espolvorear, espolvorear, y miren que bonito se ve, ok, y son ingredientes que tenemos en nuestras casas, ok, no es algo que, por lo regular todos estos, por lo regular estos ingredientes, los tenemos en casa, muy fácil de conseguir, vamos a ponerle las fresas, aquí encima, ustedes pueden ser creativos, ponerle como ustedes gusten, pueden ponerle arándanos, plátanos, pues la fruta que ustedes desean, ahora sí que esa es a su imaginación, y para, en gusto, verdad, le podemos poner el whipped cream arriba, o se lo podemos poner al lado, ahora sí que es su imaginación, también si desean ponerle chocolate, es decisión de ustedes, pero miren, yo le voy a poner, por ejemplo, a este le voy a poner chocolate, le voy a poner chocolate, miren que rico, y por último, le voy a poner este, la miel de los pancakes, ok, pues este es el resultado final, de los french toast, un desayuno muy rico, muy dulce, y pues que puede ser, una sorpresa para mamá, el día de las madres, espero que les haya gustado, y que pongan manos en la obra, muchas gracias, les pido por favor, que si les gustó este video, me regalen un like, y si no están inscritos en este canal, los invito a que se suscriban, esto es completamente gratis, nos vemos a la próxima, gracias, bendito.